Hoy no es el día de la mujer, hoy es el día de las mujeres, sí, de todas nosotras, para festejar, para celebrar, pero Dayanara, ¿qué vamos a festejar? ¿qué vamos a celebrar? Ese don que sólo tú y yo tenemos, sólo nosotras podemos amarnos, respetarnos y aplaudirnos en nuestras diferencias, porque tú piensas diferente, tenemos gustos diferentes, somos diferentes. A ti te gusta ponerte jeans, a mí me gusta ponerme minifaldas, a ti te gusta ponerte de blanco y negro, a mí me encanta ponerme de colores, a ti te gusta el rock, pero a mí me encanta el reggaetón. Pero aún así nos logramos aprender a amar, respetar y aplaudir en nuestras diferencias. Por eso hoy, hoy es la oportunidad de apoyar realmente a esa hermana que está sufriendo acoso en un bus, en su trabajo, a la mujer que no puede vivir tranquila en su casa porque la está maltratando su esposo todos los días. Hoy necesitamos estar ahí para ella, para darle el apoyo y la fortaleza que necesita, a esa hermana que está luchando por sus sueños y tiene que aguantar que la lynchen en redes sociales. Hoy, apoyémonos más que nunca, porque como lo hice desde el primer día, con mi primera canción que ustedes me permitieron cantarles, con Pobre y Triste, eres un pobre y triste, o cuando cantamos todas juntas en Viña, en Viña del Mar, ¿se acuerdan? Que decíamos, fuiste tan malo, que en el innombrable te has transformado, yo no quiero guerra, fui tu mujer, no tu soldado. Desde ahí, porque yo te quiero ver empoderada, yo te quiero ver feliz, yo te quiero ver valiente, yo te quiero ver segura de ti misma, desde mi trinchera, con mis canciones, con mi manera de cantarte y mi género musical. Pero intento darte esa fortaleza que necesitas. Hoy, más que nunca, levantemos nuestra voz y seamos una sola y no tengan problema y no nos sintamos tristes por el ruido, porque entre más locas estemos, más se va a escuchar nuestra voz. Las quiero mucho, de parte de mí. Ecuador en la casa, feliz día mujeres hermosas. Hoy es nuestro día. De mujer y tenemos a un mujerón en esta entrevista aquí en el Delivery TV. Buenas noches, amigos. Tenemos una invitada súper especial para esos fans que están ansiosos de ver a Dayanara Peralta. Elmave, ¿cómo estás? Hola Dayanara, bienvenida, gracias por tu tiempo. Te hemos visto súper activa aquí en la capital. Te tenemos en el corre, corre, y este frío de Quito que no ha colita para nada. No sabes, Dios mío, es que me congelo, pero feliz. Yo creo que no me importa el frío si tengo la energía más bonita de mi gente de Quito. Te cuento que yo viví seis años acá y la verdad es que me encanta visitarlos. Así que gracias a ustedes por esta hermosa apertura para hablarles un poquito de mi nuevo tema, el desquite. Sí, te hemos visto muy activa en redes sociales, en radios. Todos estamos on top en tu tema. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito, tú, una fiel representante ecuatoriana en Viña del Mar, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué sentiste al representar a todo un país? Maravilloso. Viña del Mar ha sido una de las experiencias más lindas que las guardo con todo el cariño, con todo el amor del mundo. El poder representar a mi país con apenas un año de carrera, creo que ha sido una de las cosas más satisfactorias el tener a todo un país respaldándome, apoyándome. Viña del Mar, sin duda alguna, fue esa puerta para hacerme conocer en otros países, pero también en el mío, porque yo tenía apenas un añito de carrera. No me conocían muchas personas aquí en mi propio país y pues a raíz de Viña se logró. Bueno, y sin duda tu nombre retumbó en la Quinta Vergara. Incluso Américo, en su presentación virtual, comentaba de ti, de tu talento. ¿Tienen pendiente por ahí una presentación, una colaboración? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, una de las más lindas amistades que se realizó en el Festival de Viña fue con Américo, un artista maravilloso a quien admiro, respeto y estimo muchísimo. Así que, bueno, quién sabe más adelante se pueda finiquitar esta colaboración, que la teníamos pendiente antes de la pandemia, lastimosamente pues llegó la pandemia y se tuvo que paralizar todo, pero no descartamos en ningún momento pues volver a retomarlo, apenas esto pase podamos viajar y todo para podernos reunir nuevamente. ¿Alguna colaboración pendiente por ahí con el chileno, con alguien del exterior, con alguien local? Sí, como te comento, eso es algo que está en plan todavía, lastimosamente por la pandemia, pues se frenó todo, pero efectivamente sí se viene una colaboración después del tema del desquite, que es con una artista femenina muy querida aquí en el país, es conocida como la reina del YouTube, todavía no les puedo decir quién es, pero la verdad es que el tema está buenísimo, porque igual, bueno, saben que yo amo siempre hablar de este lado, la igualdad, del apoyo a la mujer, me encanta obviamente a mi manera en reggaetón, con mi género divertido, jocoso, y pues esta canción que se viene luego del desquite con esta artista que me encanta y sé que eso también pues va a ser todo un éxito, igual créeme que este año, bueno, tengo tres canciones después del desquite que voy a estrenar, así que tienen que estar súper pendientes porque este año hay Dayanara para largo. Así es, y tus fans te aclaman, tus fans están ahí súper pendientes de ti, y cuéntanos también, en redes podemos ver cómo es tu interacción laboral, personal, con tu esposo Jonathan, cómo es trabajar con tu esposo, es complicado, o te mata de iras, o aconsejas, nos aconsejas o no a las mujeres. No, yo estoy feliz, obviamente al inicio sí pues está quizás este tiempo, que yo creo que uno siempre se tiene que dar como pareja para conocerse, para entender, para aprender a separar sobre todas las cosas con toda la madurez, el trabajo de la relación, quizás te soy sincera, nos costó los primeros meses, pero hoy por hoy creo que hacemos un equipo de trabajo maravilloso, nos hemos acoplado de una manera demasiado linda, yo creo que no hay mejor oportunidad que poder trabajar con la persona que amas, que siempre va a velar de la mejor manera por ti, tanto él por mí como yo por él, y pues bueno, es mi director, es mi esposo, de hecho me dirigió ahora el cuarto video, es el cuarto video que Jonathan me dirige y me produce, el del desquite, que tiene una calidad impresionante, internacional, que la gente me pregunta si lo grabé afuera, y realmente todo fue a cargo de él, así que creo que estamos caminando paso a paso, ahora, bueno, ya de manera formal todavía nos falta la bendición de Dios, pero ya se vendrá pronto, prontito, esperemos que la pandemia pase, pues para poder reunir a toda nuestra familia en una celebración tan importante y significativa en nuestras vidas. Bueno, y presentándonos también a tu casi nuevo bebé, el desquite, cuéntanos cómo ha sido ese boom que se ha dado con TikTok, cuenta certificada, 200 mil seguidores, 200 millones de seguidores en Instagram, Facebook, es una locura total, ¿cómo te sientes tú con eso? Feliz, me siento agradecida con la gente que me sigue, con la gente que me apoya, el desquite, bueno, ha sido una de mis canciones más virales, como me lo creí, recuerdo que llegué al millón en una semana, pero el desquite, bueno, se volvió una locura en tan solo cuatro días, pues ya hemos sobrepasado el millón 300 visitas, así que estoy súper feliz, agradecida con toda la gente que disfruta de mis canciones, creo que es lo que me hace más feliz como ecuatoriana, saber que tengo ese respaldo y ese apoyo de la gente de mi propio país. ¿Qué sentiste tú con toda la controversia que causó este tema? Bueno, como artista siempre tengo muy claro algo, y es que siempre va a haber gente que obviamente apoya al artista, que disfruta de nuestras canciones, y también existe este público minoritario, que bueno, va a buscar quizás el extremo de algo, buscarle un mínimo pero para intentar tomarse de eso, para hacer daño, para intentar tergiversar un concepto. Yo por mi parte te puedo decir que como artista, mi única intención siempre será empoderar a la mujer, hacerla divertir, hacerla que disfrute, que goce con mis canciones, y pues en eso me quedo, en eso me lleno todos los días, en los fans que están ahí apoyándome, mujeres que mañana, tarde y noche, me mandan videos por montones, disfrutando de mi canción, y yo creo que eso es lo más bonito como artista, y lo que me motiva a salir adelante todos los días. ¿Cuál fue tu intención, cuál fue el mensaje que tú quisiste dar a lanzar el desquite? Bueno, el desquite habla básicamente de una reacción a una traición, y pues como artista siempre mi intención va a ser que las mujeres y los hombres se diviertan con mis canciones, es la única intención que hay, desde mi trinchera pues siempre intentar hablar de ese tema de la igualdad, como lo he hecho en mis primeros temas, Pobre y Triste, el innombrable, y ahora el desquite que de una manera un poquito más jocosa, divertida, es la misma intención, y que gracias a Dios la mayoría de mujeres, hombres, lo están viendo así, lo disfrutan, lo bailan, y pues para eso está hecho, para que lo bailen siempre. El vestuario del video es espectacular en sí, como ya lo dijiste, toda la producción, ¿en quién o en qué te inspiraste para el vestuario de esta imagen que ha sido, para el vestuario de este video que ha sido espectacular? Bueno, en realidad me encantan los colores neones, sí, siempre estoy naranja, verde, amarillo, me encantan los colores, me encanta, me encanta siempre hacer cosas diferentes, y pues realmente algo que me gusta bastante del desquite, es que siento que tiene bastante mi esencia, esta esencia de que bueno, sí tengo 24 años, pero me encantan los cachitos, me encantan las trencitas, me encantan las bolitas, me encanta este look, porque siento que es muy yo, y bueno, en el video quería reflejar realmente un poco más mi personalidad, y pues eso es lo que realmente se expresa en este video, y seguirá de largo, ya con esta imagen que es muy cercana a lo que soy en el día a día, muy colorida, muy divertida, realmente no me gusta mucho el formalismo, pero cuando toca, toca, pero de ahí me encanta siempre manejar ese estilo loco, divertido, fuera de lo común, bastante cortito. ¿Podemos escuchar un cachito de la canción? Por supuesto, a ver, te voy a cantar un pedacito del coro que dice así, yo ya me las cobré con más de tres, y tú ni te enteraste, ahora lo sé, que esto se siente bien, esto se siente bien, yo ya te adorné, y sin querer, la jugadita te salió al revés, me quedo con Andrés, él me quita el estrés, ey, ey, ahí está. Un aplauso para todos de esos seguidores del Derive TV, de Dayanara, que están pendientes de todo lo que hace, más de un millón de visualizaciones en YouTube, viral, en todas las redes sociales, realmente es un boom, queremos felicitarte, sin embargo, tu público es implacable contigo, que si el vestuario, que si la trenza, esas personas, ¿qué les puedes decir? Nada, bueno, que apoyemos más el talento ecuatoriano, yo creo que no, no nos enfrasquemos quizás, con comparaciones, con comentarios negativos, intentar cortarle las alas a los artistas ecuatorianos, que a la larga lo que hacemos, es esforzarnos todos los días, para hacer cada vez un producto mejor, y que lo puedan disfrutar en otros países, gracias a Dios conmigo, tengo otros países que poco a poco, se van sumando a este sueño, a esta lucha de todos los días, a este trabajo constante, lleno de amor y de cariño, y pues, es lo único que realmente me nace decir, entiendo y siempre, soy muy consciente, de que cada uno tiene perspectivas diferentes, cada uno tiene gustos diferentes, y eso nos hace especiales, como seres humanos, como mujeres, como hombres, siempre mi lema será por la igualdad, por ese respeto también, a los diferentes criterios, pensamientos que puedan tener, y pues nada, seguir apoyando al talento ecuatoriano, que yo creo que es nuestra principal meta, como país, así como lo hacen, en Colombia. Así es, y tenemos una gran representante, junto a otras más, como lo eres tú, y a Nara, que está poniendo el nombre del Ecuador, sinceramente, en lo más alto, porque no invitamos a las personas, que aún no han tenido la oportunidad, la oportunidad de ver el talentazo, que estás arrochando, en esta canción, y en la producción, para que puedan ver el desquite. Por supuesto, quiero invitarlos, a todos los que están conectados, ahora con nosotros, a que vayan a conectarse, con el video, que lo vayan a disfrutar, que ya está disponible, en mi canal de Bebo, me encuentran como de Nara Bebo, ahí pueden disfrutar, de todos mis videos, vayan a dejar su comentario, vayan a compartirlo, vayan a disfrutarlo, vayan a bailar el desquite, que bueno, está siendo súper viral en TikTok, así que a disfrutarlo, que para eso está hecho. Así es, y cómo te podemos encontrar, en redes sociales. Bueno, en Instagram, estoy como arroba dayanaraoficial, en Spotify, estoy como dayanara, ahí se pueden descargar, todas mis canciones, en YouTube. Así es, dayanara, y bueno, sabemos que estás, con las entrevistas a tope, y no te queremos quitar más tiempo, agradeciéndote, por el tiempo que nos has dado, acá al Delivery TV, y por supuesto, te comprometemos, para que los nuevos éxitos, estén, en la primicia, aquí te damos la patadita, de la buena suerte, y te esperamos, en una próxima ocasión, y ojalá que Quito, ya te reciba, un poquito más soleado, para que pueda, por favor, les agradezco mucho, gracias hermoso, por esa linda vibra, que Dios los bendiga, a todos, gracias por conectarse, y pues por supuesto, que para una próxima canción, aquí estaré estrenándola, con ustedes, y siempre agradecida, por el apoyo que nos dan. Desde las patadas, del Delivery TV, un mujerón, que no necesita presentación, pues, Dayanara Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!